Echa de menos que los niños y las niñas puedan elegir también los uniformes o la ropa que llevan a clase porque es cierto que muchos colegios asignan uniformes, tanto femeninos como masculinos y está bien que una niña llevan, por ejemplo, pantalones para los niños a lo mejor se les tiene más ridiculizado el hecho de llevar pandas y lo que sea. Otra cosa también a tener en cuenta serían las medidas en los programas de interacción social que se llevan a cabo en muy pocos colegios. Primero medidas para que el profesorado pueda conocer y saber cómo tratar estos temas en la educación y en las aulas. Luego también charlas con los padres porque ellos son también factores para que se tienen que implicar en el desarrollo de sus hijos y a los alumnos porque muchas veces este tipo de temas se ignoran y se desechan porque no se conocen, como se ignoran, no están visibilizados, pues la gente comete errores y generaliza y se dan casos de transfobia en las aulas. Cuando se trata de casos en los que el niño no se siente con el género que le corresponde o cuando un niño tiene problemas de socialización, esos casos se tratan, porque se tratan, porque tenemos asignaturas para ello, pero te dicen, sí, eso pasa, pero no te dicen medidas de cómo afrontarlo en el aula, porque muchas veces se dice a todo el profesor y el profesor muchas veces no hace nada porque no sabe qué mundo le han enseñado qué tiene que hacer. Sí, yo tengo que hacer algo, evidentemente, no se les enseña. Es muy difícil de tratar porque yo no tengo experiencia en eso y tampoco me han informado ni me han ayudado a saber cómo orientarlo, pero lo primero que sería es observar el caso, saber qué está pasando en el aula, después tener que estar con el niño que está siendo acosado y tratar con él, hablar con él, intentar comprender todo lo que está sucediendo y luego hablar también con los abusones y con las personas que están implicadas en el caso. Hacerles comprender que eso no está bien, porque regañarles no va a funcionar, echarles la bronca, castigarles, ese tipo de cosas no funcionan. Lo único que hace es comentar que los alumnos vayan a más por el alumno, así que lo que habría que hacer sería tratar con ellos, hacerles entender que eso no está bien, vigilar el caso, hacer unas propuestas en el aula de cómo tratar todo ese caso, tratarlo en el aula, hablar con los padres de los alumnos, tanto hablar con los padres de los alumnos afectados por el caso de bullying, hacerles ver que su hijo no merece mucho amor, que tiene que ser muy apoyado en esos momentos y que necesita que alguien esté allí y que no se sienta unido en ningún momento.